Sí, dura, muy dura, porque sobre todo en la segunda parte no hemos sabido ni cómo ni por dónde llegar arriba. Estábamos muy partidos, contragolpes de ellos muy fáciles, nosotros sin ideas con balón. Si es cierto que la primera parte con los dos tiros se van ganando 2-0, pero la segunda parte es muy mal. El equipo nos ha dado lo que tenía que dar y corregir muchísimas cosas y pensar en el levante. Decían los compañeros e incluso el míster que es momento de parar y hacer automítica antes que nada. Sí, reflexionar. Durante la temporada pasada vivimos muchos momentos de esto. Sabemos la exigencia que tiene este club, este equipo, sabemos cuál es el objetivo y por el camino que estamos yendo estas dos últimas jornadas no es el camino. Entonces pensar mucho todo, del primero hasta el último de la plantilla y reflexionar y mejorar, no queda otra. Y la gente que venía, sobre todo en plazarnos para la siguiente. Sí, bueno, la gente no se puede reprochar nada, cada campo, cada sitio, cada lugar donde vamos hay una camiseta del Córdoba y a ellos no les podemos reprochar nada, lo único que somos nosotros los que tenemos que dar la cara en el campo, los que tenemos que hablar con ellos y no con palabras y ganar la levante para meternos otra vez arriba, que estamos a dos puntos del segundo todavía, acabamos de empezar, pero tenemos muchísimas cosas que mejorar y cuanto antes mejor. Gracias. Gracias.